suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente luisa finader retomará este fin de semana su agenda de inauguraciones con seis obras en las provincias de alto mayor y el seibo las obras que inaugurarán mandatario incluyen la construcción de carretera la candelaria de jucar mangarín y un campo de fútbol en el seibo mientras que en alto mayor abinader precederá la inauguración del play paso cibao play de palmilla el comedor económico de sábana de la mar y dejará en funcionamiento un conjunto de obras cubiales como son la adecuación de 600 metros del río jabón la construcción de 400 metros de camiones en tramos discontinuos la adecuación de 2500 metros de la cañada maria teresa y la construcción de la cantarilla doble de cajón en el cruce carretera caño hondo gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias